¡Yey! Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Kingdom Hearts Episodio número 7, seguramente sea porque no me acuerdo demasiado, pero creo que es el 7 Seguimos aquí en el árbol este, que supongo que ahora tenemos que bajar, no me acuerdo demasiado porque hace unos días que no juego Pero, sinceramente, no sé cómo va a salir porque creo que estoy muy manco hoy, la verdad Pero nada, voy a saltarme este momento porque ya lo habéis visto una o dos veces, así que nada, ahora nos vemos Vale, y ha bajado, uy, ¿qué hay aquí? A ver, ah, esto, ¿qué coño? No sé qué le tengo que hacer a este de verdad No sé, da igual Vamos a entrar y vamos a sudar un poco de ese pringao Voy a recuperarme un momento, ahí estamos A ver, hablar, ¿qué me tienes que decir? Coño A ver, espero que el señor Clayton esté a salvo Ah, muy bien, que tenía que hablar con ella y salir Qué bien, oye Pues nada, vamos a ir por aquí, que supongo que es por donde nos estaba diciendo esa cinemática Hostias, 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 hostias A ver, déjame probar una cosa ¿Veis? ¿Por qué no puedo repetir la estocada? Es que no lo entiendo Es que no, no, no lo logro entender Oye, 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 que me va a matar Es que no veo, ahora Oye, va ¿Dónde ha ido, güey? Ahí está Ven aquí que te queda un poquito más de la mitad A ver, a ver, cuidado Ahí, no Tírate a él Tírate a él Estamos A ver, vamos a hacer un objeto Porque me está tocando los cojones Y no me apetece morir Sinceramente Es que no No tengo la habilidad esa de correr hacia él O es que me estoy confundiendo con el Kingdom Hearts 2 Porque hace unos meses Aparte de este Yo jugaba solito al Kingdom Hearts 2 A ver, que le queda una mierda de vida ¿Te quieres morir? ¿Qué le pasa tan Tan brusco este hombre? Estamos Jajones Joder Colmillo salvaje Vale Eh ¿Qué ha pasado? A ver Ahora voy a mirarme las habilidades y todo A ver si me he aprendido algo, ¿no? Joder Estoy hasta los cojones A ver Dale Ahí estamos Perfecto A ver A ver, vale Hay más Ahora sombritas normales Vamos a derrotarlas en un momento Uy Mira, ahora está aquí ¡No, hombre, no! Si te estaba golpeando A ver Déjame recuperar todos mis platines Por favor Ahí estamos Ahí estamos Ahora a golpear Vale, perfecto No hay nada más Vale, a ver Vamos a ver Objetos Voy a ponerme una poción ahora Que estamos Mira, poquillas Vale Mmm Equipo voy a ponerme esto Aumenta un poco la vitalidad Y la fuerza Reduce A ver Aumenta un poco la fuerza Vale, entonces Por esto me lo cambio Ok No, es que me aumenta la vitalidad Esto Esto Me baja la defensa O sea Mmm No sé qué hacer A ver Primero Habilidades Tiene libra Voltereta Esto cada vez Ataca al enemigo Al cruzarse con él Después puedes lograr una combinación ¡Pero que no puedo! No me deja Joder A ver Imano Y prisa PM Pues la verdad Tampoco Tiene esto Y tú Venga Te lo voy a poner también ¿Qué coño? No, no Que quería activar Joder Y Tarzana Vale Entonces me estaba liando Con él Y lo del Colmillo ese No me lo voy a poner Porque quiero Bueno No tengo cura Quiero A ver Solo 136 15 solo No sé No sé si voy bien o no La verdad Eh ¿Qué estaba diciendo? El colmillo Este que nos ha dado El guepardo O el tigre Lo que sea Me la suda Lo que viene a ser Bastante A ver ¿Veis? Es que hago la estocada Y no puedo seguir Es que no lo entiendo Ay Dios mío Es que no le da Es que no le Es que no golpea Es que no golpea Es que me siento Muy impotente Ahora mismo A ver Que da otro Es que No le da Tío ¿Yo como quieres Que lo mates Si no Le doy Ay Dios mío Vale Ahí estamos Perfecto Ah En serio Había una Había un plátano Aquí tío Otro Venga Tu puta madre Venga Otro ¿Cuántos platines Nos quedan ya tío? ¿Quieres pararte? Pesada Voy a recoger Mis platines Anda Gracias Oh shit ¿Y estos? Platines Por favor Gracias Ahora te matamos Perfecto Oh madre mía Que combo ¿No? Vale Entonces esto ya está Vamos a entrar aquí A ver que hay ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa Tartán? Algo se acerca Jane Peligro Jane cerca Cerca de casa del árbol Parece que hay problemas Vámonos Pues vamos a la casa del árbol Primero que nada Voy a guardar Ahí estamos Salimos de la tienda Y vamos directamente A la casa del árbol Se me salen sin corazones Voy a sudar un poquillo Lo que viene a ser de ellos La verdad Y En serio me tengo que volver A recorrer toda esta mierda tío Joder No la he hecho veces ni nada Esta subida con las lianas Y todo el rollo tío Bueno pues no pensé ponerlo otra vez En el vídeo Así que ahora nos vemos Así que ahora nos vemos Vale Ya hemos llegado Ahora a subir otra vez por aquí Y llegaremos a la casa del árbol Bueno Ah es verdad ¿No? El gran fruto negro parece sospechoso ¿Qué fruto? Ah vale A ver Primero que nada Te vas a morir Como que me llamo Shadows Por favor Por favor Uff Dios mío Gracias Te lo agradezco Uff chaval Venga 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 Cuanto más por culo A ver Oye no Que quiero Golpear esta mierda ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno yo te voy a matar un poquillo Venga gracias Y ahora Bueno pues otra vez tú Quiero golpear el fruto ese pero No me deja A ver Por favor ¿Dónde estás? Es que no puedo llegar Hijo de puta Vale Menos mal Quiero coger el objeto A ver Esto es algo A ver Magia Hielo Mira Se ha abierto ¿Qué coño? A ver No sé que De verdad O sea yo ya la he jugado Pero es que no me acuerdo Qué coño tengo que hacer con esto Nunca Nunca se me ha sentido demasiado bien A ver Muérete por favor Gracias A ver Tú también Venga Ahora tú Vale gracias No No sé si es golpeando O yo que sé Con Magia o algo Yo que sé Tío A ver Magia Hielo Magia Piro Electro No sé No sé Tío No sé Qué tengo que hacer A ver Un momento Por aquí vamos a ir No No sé Yo solo mato Monos De estos De mierda A ver Tú también Mira Voy a ir un momento Por acá Quita eso Y voy a abrir Esto Coño No Me he equivocado Tío Es con el otro botón Estaba dándole con el otro botón Quiero darle Es que ¿Lo veis? Es que tonto este tío Dios mío Dios mío Venga Gracias Es que no sé Qué tengo que hacer contigo Crack A ver A ver Aquí hay algo Qué tengo que hacer contigo Hielo Se ha abierto ¿Vale? Entonces Ahora voy a por esta No Esto Se abre también Ah Mira Aquí hay otra Esto es algo seguro Hielo también ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No sé No sé qué tengo que hacer Socorro Ah Mira Ya está Perfecto Clayton vino a la tienda ahí Es lo último que recuerdo ¿Clayton? Gorilas cazados Terco y yo Hay que salvar a los gorilas Pues nada A salvar a los gorilas ¿Qué se le va a hacer? A ver ¿Por dónde cojones es? Por favor ¿Por aquí? Digo que sí Cazé el árbol Vale Perfecto Eh Vale Creo que Bueno Creo que no es aquí Sino más bien A donde la tienda Donde venimos del tigre Ahí Ahí Es donde Hay la batalla final Pero no sé Si tenemos que hacer algo Más por aquí En la casa del árbol Pero Me están tomando los cojones Que saltes tanto ¿Vale? Así que muérete Coño ya Eh Yo voy a seguir avanzando No lo voy a poner en cámara O lo voy a hacer en cámara rápida No sé Lo que mejor me parezca Y Voy a seguir avanzando Así sube un poco de nivel Pero no os lo voy a poner Así que Hasta Ahora Hostias Por primera vez No me han dado En bajar por el tronco Tío Madre mía Lo primero es que lo hago Sin que Sin que me den Me den ninguna Franquita de esas Tío Me cago en todo Vale A ver Ya he terminado de hacer Los gilipollas Por aquí Vamos Directamente aquí Al bosque de bambús Que no me voy a entretener Con vosotros Cracks Y Nos vamos a ir Aquí A la pared rocosa A ver si ya es El final boss No Clayton Not Clayton No Great No Poe No Pues si Es el final boss Vamos a matar Todos los Bringados Estos Que me toca mucho Los cojones A ver Por favor Gracias Vale Ahora por aquí Venga, chuparla Vamos allá Pero, ¿tú no hagas con un lagarto? Invisible, tío ¿Dónde está? Buena Ah, míralo Hostia A ver A ver, a ver, a ver Objeto, poción Eh, por cierto, Donald Cúrame, anda Por favor Dale, dale Ahí, dale Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sin parar, sin parar Sin parar Dale fuerte, dale fuerte Ahí estamos, ahí estamos Ya está A la barra esta Míralo Se ha aparecido Dale, dale, dale ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué paras? ¡Que golpees, cojones ya! Ahí estamos Ahí va Dale, 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 dale Sin parar, sin parar, sin parar No nos va a hacer nada Vamos directamente a por el lagarto Clayton puede esperar Que toca mucho los cojones La verdad, este lagarto Oye, ¿por qué no baja la vida? Oye, oye, oye Ah, vale Que ahora estaba con Clayton Mierda Vamos allá Pues te vas a morir Uy, va Uy, va ¿Quieres darle? Vale Pues no Voy a por el lagarto ¿Por qué, tío? ¿Pero por qué no le baja la vida? Voy a ir a por Clayton o algo No, no, no Me había olvidado Completamente de la voltereta Vamos a por Clayton Ahí estamos Perfecto Quítate Pesado Ah, vale Que el lagarto solo es para Dejarlo ahí Pues inmóvil o algo así No me ha dado eso Ay, va Ahora sí Hombre No No ¿Qué dices? Que tiene pociones El puto ¿Qué dices? ¿Pero por qué no lo puedo repetir, tío? De verdad No me entiendo Bueno Asaco Asaco a él Que no puede hacer nada más Vamos a acorralarlo aquí No No te vayas, tío No ¿Qué haces? Menos mal ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Hoy? Pues no Pues ya se ha debilitado ¿Dónde estás? ¿Pero bajas o no? A ver Gracias Por favor No, no No te caigas Hijo de puta ¿Qué tiene poción? Venga Dale, dale Ahí Que le des Pesado de los cojones Me están tocando los cojones Uy, mirado No, hombre No Se ha vuelto a recuperar Uy, dios mío Dale ahora Dale, dale, dale Dale, Donald ¿Por qué ahora le quito más? Es que no paso Dale ahí, dale ahí ¿Dónde está? Dale, 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 dale ¿Dónde estás? ¿Por qué saltas? No te recuperes Pesado de los cojones Mira, aquí hay un cofre Ahí estamos ¿Dónde estás? Ahora ¿Por qué saltas? Pesado Quédate Quédate en el suelo Como todo Humano Que no eres un pájaro Menos mal Que le han dado Mira, como se recupera ahora ¿Dónde estás? ¿No te veo? ¿Dónde está? Se ha recuperado Es que me cago en toda su puta madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias, tío Por bajar Me cago en la puta De oros Muérete Ya, pesado de Turno Me estás tocando la moral Gracias ¡Oh! ¡Uf! ¿Cuánto odio me ha salido ahora, tío? ¡Joder! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, las princesas! ¡Suscríbete al canal! 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 no quiero abrirte coñe ya pero ahora voy a poder abrirlo es verdad a ver ahora no tengo el electro aquí puesto me cago en todo quieres darle pesado porque no hago daño tío venga ya a tomar por culo muérete tú también tú también por favor te lo digo porque no he dado estamos perfecto sin problemas y ahora a ti vamos a hacer una magia electro y hecho ahí estamos tú muérete y aquí se tenía que hacer algo también no me acuerdo del que pero bueno da igual vamos a terminar de matar a estos sin corazoncito y continuamos vale perfecto ya estamos y ahora aquí hemos hecho eso de electro mira como que no ah no que ahora no puedo que tengo que terminar con esta mierda me cago en la puta no puedo sudar de estos pringados hoy va madre mía willy lo que me han hecho tienes me voy a ir porque no les hago daño tío oye 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 que oh dios mío porque son tan gilipollas estos sin corazones de verdad que se mueven todo el rato joder venga ya a tomar por que no que no es que lo esquiva venga a tomar por culo pesado de mierda a ver observo bar gracias gracias tío joder aquí complicado tío a ver a hablar no a ver este en la cueva subterrana ahí suele entrenarse ah amigo aquí puedo poner algo no no vale 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 está en el callejón hijo de puta pues nada vamos a ir aquí al distrito número uno y por favor gracias ahora bajamos y entramos por aquí yo me echo todo eso pana me cago en la puta bueno menos abierto eso mira que os follen de verdad pues de puta oye oye a claro ahora tengo el trio este pero no voy a poder hacer porque claro porque tengo que derrotar a estos pringados venga ya a tomar por culo tú también queda alguien más creo que no gracias trío y empujamos estas barandillas lo que sea estas barras de metal y entramos aquí uy mira estamos nadando así un momento por aquí hay algo o no no vale saltamos a ver león crack oye oye dale vamos así que encontraste una cerradora si la llave espada la la joder la llave espada la cerró sin que yo hiciera nada estupendo todos los mundos tienen una cerradora y cada una de ellas conduce al corazón de ese mundo en esta ciudad también tiene que haber una que quieres decir esta estaba en los informes de ansem los sin corazón pasan por la cerradura y alteran el núcleo del mundo y que pasa al mundo acaba desapareciendo que madre mía willy por eso tu llave es tan importante por favor sella las cerraduras eres el único que puede no sé seguramente te vendría bien ver otros mundos si tenemos que encontrar a tus amigos y el rey mickey supongo que tienes razón vale pues nada a ver aquí hay algo listo ahí estamos abrir y los cachorros vale voy a ponerme a ver habilidades sigo con esto tengo dos voy a ponerme el imán activar donald no llega y gufina luego aquí la cadena del reino por artesana eh si madre mía me sube dos o no se cuanto he visto una ya esta venga ah uy no espérate me tengo que poner objetos omnipoción que dices cambiar por poción sacar sacar poción y otra vez poción venga ya estamos vamos a subir por aquí volvamos un momento con con esta a ver si me da invocaciones o algo a ver que tal aunque no los uso nunca porque es una mierda bueno campanilla bueno campanilla si pero nada es útil estoy muy preocupada por cien y cinta tu puta madre no me das nada no mira aquí hay un trio que dices no lo había visto a ver eh platines ne vale chavales vamos a dejarlo por aquí ya hemos hecho bastante por el episodio de hoy y creo que ahora va a tocar seguir aquí en ciudad de paso porque queda hacer el bose final de este mundo y cerrar la cerradura y nada espero que os haya encantado este episodio si es si darle un mega like y nos vemos en el próximo adiós adiós